Hay errores en la vida Que se pagan para siempre Si te entregan su corazón Lo más valioso que te brinda Y si se rompe la ilusión Quizá nunca se repita Marcando el destino de ese amor Y que la soledad lo maldita Quizá no se repita la vida Quizá no se repita la vida Quizá no se repita la vida Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pensando si alguna vez, si alguna vez me perdonarías. Gracias por ver el video. 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 Si pudiera volver atrás, te aseguro que jamás lo haría. Aprendiendo de terror, para mí siempre tú serías. Gracias por ver el video. Te amaré sin tener, si tú puedes perdonarme. Para yo saber, para yo saber, si tengo que marcharme. Para yo saber, si tengo que marcharme. Para yo saber, si tengo que marcharme. Gracias por ver el video. Tulum. Le recomiendo que visite Tulum. 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 Le recomiendo que visite Tulum. Tulum. Le recomiendo que visite Tulum. 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 Le recomiendo que visite Tulum. 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 ¡Gracias! 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 Recorriendo los caminos de mis ancestros En la cima de la montaña yo estoy Pidiéndole al Padre Sol que nos ilumine Buscarme los senderos por donde voy Y al llegar la noche llega la alegría Que empiece la rumba, las cosas riquitas Siento la rumba llamando, diciendo yo como soy A mí no me traigan nada, quiero mi bicha y si no me voy Tráeme un bicha y 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 no me voy Un biche y che guarrechón Tráeme un bicha y no me voy Así se prende la rumba, así se vive mejor Tráeme un bicha y no me voy Porque esta rumba es pa' todo el que quiera Tráeme un bicha y no me voy En tanto a la gente nadie se cae de afuera Tráeme un bicha y no me voy Un biche y rico biche Tráeme un bicha y no me voy Biche, biche, si no me voy Tráeme un bicha y 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 no me voy El biche, 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 Biche, cura, pati, pati, pa' mí Ven, biche, y no me voy Esta rumba rica va hasta mañana Ven, biche, y no me voy Llamen a doña Juana, quienes ya lo preparan Ven, biche, y no me voy Arrecho un tumba, acá tres, para, ficha y cura Ven, biche, y no me voy Ay, con eso sí, se hace mucho pelo Ven, biche, y no me voy Venga toda la gente, nadie se quedó afuera Ven, biche, y no me voy Viche, viche, ay, rico, viche Ven, biche, y no me voy Traigan, biche, si no me voy Ven, biche, y no me voy Rico, viche, sabroso, viche Ay, tráiganme un trago de viche Tráiganme un trago de viche Ay, qué rico, viche Sabroso, viche Tráiganme un trago de viche Tráiganme un trago de viche Por Dios Tráiganme un trago de viche Es rico, viche Salgo, viche Es rico, viche Salgo, viche Ay Salgo, viche Salgo, viche Salgo, viche pesoso, viche Torgo, viche ана Ay, contigo yo me pierdo Como un tiempo me tienes dando vueltas, baby Tadadando vueltas, baby Ay, déjame sentirte suavecito así Déjame sentirte suavecito así Déjate, déjate a un lado y todo en mí Déjate, déjate a un lado y todo en mí Dime qué es lo que pasa Baby, tú pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi Ay, papi Dime qué es lo que pasa Baby, tú pa' mi casa Yo te espero sin nada Dime qué es lo que pasa Yo quiero desacatarme contigo, papi Perder el control contigo, papi Dime, dime, yo te digo, papi Ay, papi Ay, papi Ay, papi Ay, papi Ay, papi Yo quiero desacatarme contigo, papi Yo te espero sin nada Gracias por ver el video. 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 Gracias. No... 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.